Recordemos que aquí hay en juego dos posibilidades, dos posiciones. Está por un lado la ineficiencia del Estado para descubrir delito. Y segundo, utilizar a los co-imputados para que delaten a otros imputados para poder esclarecer los delitos. O sea, su pretexto, insisto, de descubrir hechos delictivos, de envergadura, se justificaba que uno diga que venga el co-imputado y delate. Esto se fue ampliando y ahora a nivel nacional hay una ley que forma parte del Código Penal de República Argentina que rebaja de la pena de la autora, de la tentativa, aquellos que delaten, o sea, que actúen delatando, traicionando, por cualquier delito. Especialmente aquellos contra la administración pública. Fraude contra el Estado, enriquecimiento ilícito. O sea, se ha generalizado. Nosotros somos defensores, desde una posición republicana, de las garantías que nuestra Constitución y los tratados internacionales le dan a los ciudadanos. Esto significa que para que puedan condenarte, haya que dar trámite a un proceso, con la debida defensa, con el proceso legal en legal forma, con las garantías, como por ejemplo, que una persona no puede dejar en contra de sí mismo. La garantía de juez natural, etcétera, etcétera. Esto se ha roto y como decía yo en la sesión, es como que se encontró un atajo para llegar a descubrir los delitos a través de la delación. Entonces, al que ha cometido un delito, lo premiamos si es un delator. Y se tergiversan todos los principios de orden constitucional y garantías que tenemos establecidos en nuestras normas constitucionales. Por eso estamos en desacuerdo con esto. Y por supuesto, no hemos votado la norma. Pero bueno, ellos han aplicado el físico como acostumbran a hacer. Ellos quieren continuar con esta casa de bruja. Yo insisto, no hay garantías. No hay garantías de que esto pueda hacerse bien. También el acuerdo supuesto que va a haber entre el fiscal y el imputado para delatar a alguien se supone que es reservado. Hemos pedido que sea secreto. Y va a pasar lo que pasa siempre. Lo primero en enterarse va a ser los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación que están arreglados con la justicia penal. Entonces cuando un imputado haga un acuerdo con el fiscal, a la media hora los medios van a publicar qué es lo que delató o a quién delató. Está pasando a nivel nacional.